Hola, me llamo Víctor Ruiz, estudio en el Colegio Camino de Santiago de Burgos y quiero recomendar el libro Castillo Invisible porque me ha gustado mucho y es de intriga y cuando crees que saber que va a pasar al final la cosa cambia. El cuento va de un profesor que ha estado dos años preparando la Feria del Libro para sus alumnos y al final lo consiguió. Y estaba muy nervioso porque, bueno, todos estaban muy nerviosos, los alumnos, los profesores, porque querían invitar a un escritor que era el mejor del mundo, que nunca había hecho desapariciones en público ni había conseguido entrevistas y había dicho, bueno, pues vamos a invitarle poniéndole unas trampas y los alumnos dijeron, ¿y cómo creéis que va a venir si nunca ha hecho alguna aparición en público? Dicen, porque ya hemos puesto algunos reclamos y le habían puesto pues comidas típicas para que venían porque le gustaban, leyendas, por ejemplo, la del Castillo Invisible, que es por eso que se llama el cuento. Y bueno, nada más, aquí os cuento esto porque si no os quito la intriga.